La pintura, ¿cómo? Sí, ahí está. En el alto de... Este va a querer empallar. Sí, así mismo. Ojalá que la escalera se ve buena. Este, con este rodillo. Rodillo. Con el alto de... No, el rodillo, ¿no? La escalera en el rodillo, ¿no? No, pero ¿y tú y veas el rodillo? No, veis que te diga, don Juan. Oye, anda con don Sergio. ¿Cae la pistola y cae el pegamento? Ajá, y con que no te lleve. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está el rodillo? Ya, ya, ya. ¿Cuánto está el rodillo? Chete, ¿por qué no hay con don Sergio? Y suave el rodillo. ¿El rodillo y lo que falta? Y suave la pistola y el pegamento, chica flé. ¿Pero qué pegamento? Chica flé, chica flé. Chica flé. Sergio, para allá voy, espérate. ¿Tienes un... ¿Ah? Un castrillo para limpiar la canal al tiro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.